Lisbeth Rodríguez y Celia Lora confirman su noviazgo. Desde hace unas semanas se comenzó a rumurar que Lisbeth Rodríguez y Celia Lora habían iniciado una relación amorosa luego de que se les viera juntas muy seguido, lo que parecía ser una colaboración para una plataforma muy famosa de contenido para adultos. Resultó ser un verdadero romance, así lo confirmó la famosa influencer. Según explicó Lisbeth no tienen una relación sentimental secreta, solo que no habían querido compartir públicamente que si son pareja. Esto es mío, esto es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie. Obviamente el amor se nota, estas fueron las palabras de Lisbeth Rodríguez. La influencer de 29 años reveló que ella y la modelo de 39, Celia Lora, no están usando su romance como publicidad. Ha mencionado que su amor es genuino. También mencionó que ya conoce a sus suegros, Alex y Celia Lora, aunque ellos no les han dicho oficialmente que son novias. Le deseamos lo mejor a Lisbeth Rodríguez al lado de Celia Lora. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál crees que sea la reacción de estos famosos cantantes? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. ¡Suscríbete al canal!